Un gesto, una vida Un perro, a padrina Un gesto, una vida Adoptado, salvadidad El sol sale ya, calienta todo tu hogar El sol sale ya, quemando al andar sus patas La lluvia al llegar, recuerda que solo estás La lluvia al llegar, mojándole papa el alma Él necesita un hogar, una gran amistad Dos vidas que ganarán si quieres probar Un gesto, una vida Un perro, a padrina Un gesto, una vida Adoptado, salvadrinas Un gesto, una vida Un gato, a padrina Un gesto, una vida Adoptado, salvadrinas Un gesto, una vida Un gesto, una vida Un gesto, una vida Un gesto, una vida